¡Se ha hecho! ¿Zani? ¿Cómo? Es que estás en directo, ¿vale? Sí, ya, ya, lo he entendido, lo he entendido. Claro, ha aprendido a elevar el brazo. Uy, cuando tengo que usar esto. ¿Qué le pasa? Ah, vale, que está nerviosa, vale. Simplemente es eso, vale, y mujer, ya me había preocupado. Me da que el embarazo lo va a llevar sola, ¿sabes? Y va a ser lo más traumático de su puta vida, pero va a volver a repetirse por el resto de su vida y va a vivir la vida que vivían nuestras abuelas. Sí. ¿Y cuántos niños has tenido? ¡Gracias! ¡Prece! ¿Quién es el padre? ¡Todos estos! ¿Quién no es el padre? ¿Quién es el padre? Pues mira. ¡Dos de este! ¡Tres de este! ¡Uno de este! ¡Cinco de este! ¡Cinco de este! ¿Y de ese? No. Es gay. Ah, ah. ¿Sabes? Pero, 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 no, no era que veníais de una comunidad vi, y, pero se dio cuenta de que no... No le, no le salía rentable. No, no le rentaba, le, 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 le gustaba mucho, le gustaba mucho el ñiqui ñiqui, pero no lo que vení, lo que podía venir después. No lo están haciendo. No está completamente dilatada. No, 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 no. Eh... Eh... Dilatate. Iniciar parto en casa. Dilatate, señora. Eh... 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 Fitness, haz fitness. Ah... Haz... Haz cosas, yo qué sé. Haz fitness. Ay... Hostia, ha roto agua. Sí, sí, asustate, asustate. ¿Dónde está el lobo? ¡Lobo, corre! ¡Lobo, ve! ¡Lobo, ve! ¿Qué tiene que hacer? Eh... Me parece para... El parato en casa es comprar una piscina de parto, almohada de parto. Te dirás como un ejercicio. De respiración, tomar un baño o hacer ejercicio en la pelota de parto, vale. Ejercicios de respiración. Venga, tú puedes, guapa. Pobrecita, de verdad. ¿Ya puede? No. Eh... Eh... En otras... ¡Ay, Dios! Es que va a tener que hacerla toda sola, nooo. ¡Noooo! ¡Ay, sin epidural! ¡Uf! ¡Esto duele! ¿Ya? ¡Señora, por favor! ¡Señora! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡No! Eh... ¡Ira a caminar! ¡Camina! 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 ¡Joder! ¡Ha ido a caminar rollo! ¡Mira! ¡Yo me voy a encerrar aquí! ¡Mirad a las estrellas! ¡Sí, claro! Me encanta, me encanta porque el lobo y el hoy están como... ¿Y esta qué hace? ¡Fitness! ¡Ya! ¡Joder! ¡Hacer ejercicio de respiración! ¡Puta madre, tía! ¡Venga, venga! ¡Tú puedes! ¡La pobre muchacha está sola! ¡Ay! Me encanta porque el lobo y el hoy se han ido a dormir a la vez. Han sudado por completo de mi huevo. En plan, en plan, es su mierda, no la mía. Bueno, al menos... Le acompañan el sentimiento. No, no, no. Tú has ido con él. El hoy ya estaba dormido ahí. Es de verdad. Oye, ¿quién está durmiendo aquí? Que llevo durmiendo media hora. Está muerto. Te despierta, tío. Que como que necesitas sacarme pa... 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 Para... ¿Sabes? En plan, ahí es verdad, perdón. ¡Joder! Pero ¿cuánto más tengo que dilatar? ¡Cáylo! Pero es que no podemos saberlo porque no tenemos partera. ¡Hostia! ¡Buen punto! Oye, ¿no? ¿Hola? ¿Elber? ¿Elber? ¿Dónde está Elber? ¿Elber? ¿Elber? ¿Qué son eso? ¿Elber? 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 ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones? ¿Bueno? ¿Es Elber, no? Sí Ok, Elber Ok, Elber Son tus mierdas No te juzgo No, no, no Eh, ¿ya? Joder Chica, eh O lo sueltas ya o sale solo, eh Chica, la barriga te cremió como cinco cuartos más Empieza a preocuparme Chica, ¿tú eliges? O sea Que al final sale ahí con carrera incluida, eh Ah, madre Bueno, mi madre se tira de parto un día, o sea que Yo no entiendo, ¿vale? Que a par esto nos lleve mucho tiempo Mucho más de lo que parecía, ¿no? Sí Y lo peor es que va soltando brillitos ¿Por qué va soltando brillitos? ¿Por qué brilla? Agua, ahí por sudor, ¿no? Hostia, ¿verdad? O sea, tiene que estar en verdad en la mierda Me encantan esos caminatas Sí, la verdad Como tampoco es que pueda hacer mucho Literal... What? Bueno, a ver ¿Se siente más cómoda con esa ropa? Lo cual entiendo No voy a preguntar ¿Qué estás haciendo? Fitness Oye, ¿de verdad alguien puede limpiar la ropa? Coger la ropa ahí ¿Cómo que es la secadora? ¿Qué secadora? ¿Por qué se ha enfadado? Alejandra Por 10 Toma por culo Vale Pues haz la colada Lava en el barreño Hola Sé que estás de parto Pero como no sé lo que es eso Estás de parto ¿Para qué? ¿Que me he partido? Leí de eso ¿Cómo piensas en eso? Lleva poniéndolo De enrollarse con el lobo Desde que se ha quedado preñado Luego se lo doy, macho Pero espera, ¿sabes? No un momento Pero un poco Mujer Que no Luego se lo doy Luego se lo doy Luego que sea feliz Estamos haciendo una secta De no nos vamos a vestir Pues sí Están todos con el pijama ¿Verdad? Casi todo Están todos depresivos De cojones Ya es en plan No quiero No quiero Joder Que sigue sin estar delatada Pero cuánto tiempo lleva ya De intento de dar a luz Quiero a quien ayudarla ¿Puedes pillar a un personaje Para ver si alguien Puede ayudarla? Creo que sí Creo Creo que sí Vamos Creo que puede venir aquí Y con lo de hacer respiraciones Vale Vamos a probarlo Con el lobo Mismamente Ahora cuando ella vaya A hacer respiraciones No dormir No Eso está claro Balancearse juntos ¿Lobo? 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 ¿Lobo está pensando en el existencialismo? Ah vale No Se está balanceando con ella Ah vale Venga Vete a caminar Niña Déjate ya De dramas La tengo que estar Manteniendo feliz Porque claro Tiene que estar Hacer ejercicio De respiración No puedo ya No puedo ya Ya está Ya os habéis balanceado mucho De verdad Para Para Basta Ah no Que no se está balanceando Con el lobo ¿Qué? Ah sí Se está balanceando Con el lobo Mientras Mientras Eloy mira Mira Yo que sé Me da igual Tu vida Literalmente Está Lo que acabo de ver ahí ¿Se ha escapado a alguien? Nosotros No Vale Venga Venga Lobo está pilladísimo Por Julián ¿Qué onda contigo bro? No Me encanta este gran hermano Es literalmente lo que es Oye ya tía Por fin Que vaya el hoy lobo Que vaya el hoy lobo Sí, sí, sí Está vivo Está vivo Se ha ido a buscarte Fuera Ah, pues sí Es verdad En plan ¡Lobo! ¡Lobo que soy de Lu! ¡Lobo que soy de Lu! ¿Me he puesto Ropa de piscina? ¿Por qué? ¡Lobo que soy de Lu! ¡Lobo que soy de Lu! ¡Lobo que soy de Lu! Sin tuyo que será suyo No se hago llamada Que voy a hacer directo Ok Ah, vale, vale Es que estaba Es que estaba con el móvil Y es que Anne, me gusta Anne Estaba en TKC Con mi vida la vemos Me gusta Anne Qué bonito Anne ¿A ti te parece bien Anne? Me parece bien Anne ¿Al final de quién es el padre? ¡Eeeeh! Ah, bueno Pues mira Eloy, Eloy, Eloy Formalmente Mira Te entiendo la mano Uno pa' ti Y otro pa' mí, ¿vale? Ah, bueno Ya está Estaba por culo Arreglado Ya, ya no tenemos guerra No hay guerra Hay dos O sea Ya está Compartimos ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué es negro? Mío es cabezón ¿Por qué es negro? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es negro? Mío no es Ay, negro no es No está ahí Desde luego Mío no es Yo sé O sea Porque como la madre Sea súper pálida El padre sea súper pálido Y salga Pues sí, Santuño lo das El ADN Sí, sí, sí No, no Sí, sí, sí Oye ¿A todo esto? ¿Los niños? Oye ¿Por qué han salido albinos? No, no Es que una ha salido albina Y la otra ha salido invisible Ah, bueno Pues vale Vale Voy a salir directo, chicos Vale Disfruta Pero nosotros no estamos Todavía debatidos Yo Aquí Yo 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 Ah, vale No Los dos albinos Vale, bien A ver Vamos a compartir Yo Yo Me quedo a Anne Te quedas a Anne, ¿no? Sí Yo me quedo a Anne Yo voy Yo voy a guardar partida Yo tengo Voy a cerrar directo Por cierto También es más turbio Luego nos vemos, chicos Un besito Mua Chomigodane ¿Qué está pasando? Chomigodane ¿Cuántos niños había ahí? La verdad es que había muy poco espacio Como para verlos Pero de repente es como amplio Sí, básicamente ¿Sabes? Porque de tener una barriguita Terminó a una barrigota Sí, es como que Al final Joder Son blancos y cojones Puta madre Son nuzelares Claro No Y no se va ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro Han ido a ver a Elber Elber Ha ocurrido algo Elber ¿Cómo te explico? Yo estaba por ahí De repente Y de repente vino lo tal Y pasaron cosas Pero es que luego vino Pascual Y pasaron cosas Y... Porque estoy yo también fuera Creo que no queda nadie Creo que nadie Queda de ese cargo De los putos críos Solo queda un dormido Al cual le hemos encasquetado Dos bebés ¿Te das cuenta? Dos, dos Quedan dos, dos ¿Dos? Ah, es verdad ¿Te haces cargo de tus niños? No Claro, me lo imagino Tipo, lo he pensado mejor No ¿Es el lobo? ¡Es el lobo! Bueno, al menos hace cargo De su paternidad Lobo en plan Mira, yo no quería Pero ya que está ¿Qué pasa? Ya se la sopla Ah, no Vale La da susto Al final ¿Qué caña suena? Porque te han visto En sudadera Míralos Claro Lobo en plan Lobo en plan Yo no puedo hacer eso Aunque lo tiene en curso Pero 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 Bueno, pues nada Una niña menos A ver si se muere Pues se ha morido No me voy a molestar En revivirla, la verdad Una niña menos Eh ¿Qué pasa? Pero ¿En qué momento? Lobo Pero si estaba con la niña ¿Dónde dejó la niña? En su cuna En su cuna Ah He cuidado a la niña Y he dicho Me desaparezco Sí, sí Literalmente así Como ya he cumplido Lobo Deja de cocinar Para Para esta gente Y cocina Para tu familia Es posible Que simplemente No hayas abierto La puerta No Es que se estaba yendo Al instituto Creo O a algún lado No sé Dónde se estaba yendo A las A las 12 de la noche ¿Ves? Luego ya tiene acceso Ah, vale Esto está cerrado Niño Tienes que hacerte Responsable De 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 los 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 Voy a De De A ver Desesatúrese El 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 Crio El Cri Bueno A ver Bueno Tú Las Croquetas No 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 Tú Tú Ya No está intentando lo está intentando lo está intentando muy fuerte pero y luego ya pues enrrollarte con el otro papá intuye que enrollarse es besarse y todo eso esta tontería ¿no? por lo menos en mi pueblo enrollarse si no enrollarse es eso hostia es bastante es bastante es bastante cruel lo que ha pasado ahí ¿el qué? o sea, Eloy estaba durmiendo en la cama le hemos despertado rollo, tú, que nos vamos a liar fuera venga, Eloy te vamos a conceder el primer beso ¿cómo que primer beso? eso es mentira yo he visto liarse sí, no sé pero y ese odian venga hacer un ñiqui ñiqui quedaros a gusto si ya no te puedes quedar embarazada ¿cómo que no? acaba de tener chamaco si se queda embarazada después de esto ¡fóllate, Eloy! lobo, lobo te estás aturando, Lobo espérate sé feliz el niño el niño no sirven para hacer a ver hostia esta visión es bastante chunga ¿el qué? a la madre enrollándose enrollándose no follándose sí, porque ya ni enrollándose reemplazar no, y condo me he olvidado de pillar los condones ¿te imaginas que son tuyos? ¿eh? ¿te imaginas que vuelven a salir tuyos? no conmigo no has follado conmigo estás enrollado ay ya pero una cosa lleva la otra espérate que ahora follan el hoy y el otro estima se la la follan no sale de una y entra en veinte no sale de una y entra en veinte embarazo fase ya verás como lo gestiona guapa pero no voy a esperar más ya que te lo soy al mismo tiempo no voy a poder cogerse el permiso familiar total ya puedes a ver a ver lobo 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 a ver lobo lobo tenemos que hablar disculparse sí, sí discúlpate ah no primero primero folla y luego dice uy qué casualidad me he quedado preñada uy creo que una preñada creo que ya no puedo decírselo porque está en tercer trimestre a ver lo suyo es que os hicieseis novios tipo porque es lo que hemos dicho pero no soy yo si esto bueno a ver depende de quién salgan estos hijos por ahora llevo dos yo o sea como no salgan como no salgan dobles y solamente salga uno del hoy sigo ganando yo eso hay que darse es una familia totalmente disfuncional pero pero oye no estoy lista para esto no, no lo estás pero bueno no, pero bueno ya no es la primera vez así que ya pero vengo en galla pero pero niña no no crees que mientras está nevando no era momento no crees mira si te mueres ya está cerra pa' todos ahora tienes que ir sorteando obstáculos que no vas a sortear a la puta piscina oye la reunión tenemos esta intensa a mi me ha hecho mucha gracia oye yo te digo una cosa nuestros hijos están mejor que el hijo de estos eso eso es verdad yo lo dejo yo no digo nada pero en algún momento vamos a tener que ampliar o sea va a bajar este hombre y va a tener que ampliar aquí una habitación para los niños o sea seremos totalmente disfuncionales pero dentro de ser totalmente disfuncionales hemos conseguido que funcione algo espera que ahora te que me pasa de que no es niña ahora si que no lo sabemos no este es del hoy o sea con luego nos folla con luego nos folla este es del hoy sí o sí y si son pero ahora sale de los dos claro porque yo ya he sido padre ah jesús te vas a hacer viejo enhorabuena entonces entonces ya depende de ti si quieres engañar al lobo y que el lobo piense arduamente que te ha embarazado el espíritu santo le puedes contar eso le puedes decir que apareció una paloma no que fue el verga larga que cuando fue a pedirle consejo al verga larga el verga larga el hombre ya lo dice ¿no? claro claro que pues le hizo hacer eso y claro como es su dios pues no no en plan no pude negarme ah vale vale nada que me sale que es un directo y me he quedado tipo ¿eh? corre estoy por ponerla de parte inminente me pude la curiosidad los niños los niños atienda a los niños bueno al menos el padre está cumpliendo la madre no la madre es un desastre pero mira que yo pensaba que iba a ser al revés ¿no? es que es adolescente tío es lobo también estamos teniendo en cuenta que es que es literalmente a la ponte de parto tío estamos teniendo en cuenta que esta mujer está 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 sufriendo enrollarse con ya no es con lobo ahora es enrollarse con ¿estás da cuenta? sí tía tienes un caca mental ahora ya no ya no hay ya no hay chance ya no hay chance ya ya el hoy lobo hemos perdido los dos ahora ya es con quien salga mira con quien tenga estos niños ahora 50 50 y ya está pocos críos cállense a la verga no sé cómo se llama la otra así que para mí vais a ser los ambas van a ser ane 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 y victoria victoria ane tranquilas tranquilas ya estoy ya estoy ya estoy sí a ver al menos estás de responsable de tus hijos cosa que es de halagar teniendo en cuenta la situación en la que estamos sí pero esto empieza esto empieza a ser como la casa de bernarda alba y me estoy empezando a preocupar putia ¿vale? bueno enrollarse solo tienes los dos pero pero la suficiente confianza como para una siestecita tengo varios todos venga que esto ya no lo sabemos fitness fitness anda respira fitness anda respira fitness anda respira y de vez en cuando y de vez en cuando te balanceas con alguien venga tú pues ya tengo algunos hay los niños hay los niños sí antes solo podías con lobo ahora no estos son miberones lobo vas dejando miberones random por ahí y pañales lobo es que es que no tengo donde cambiarlos manda huevos sé que se había puesto ahí sabes como no tengo donde tirarlo donde dejarlo pues hay un cubo de basura ahí vale ya se están cargando tranquila claro luego ella va a ser la partera al final del día de de sus hijas que tendrán hijos con sus amigos o incluso con sus propias parejas ¿cómo que están de cumpleaños? ¿quién? estas dos ¿cómo? ¿cómo que están de cumpleaños? ¿cómo que ya han crecido? bueno más manos para trabajar Bryce tiene mucha hambre oye ¿los otros se están dejando morir literalmente a su hijo? sí que están creciendo más manos para trabajar lobo 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 que le aporte una bici algo ya Bueno, pues si crecen Inesperadamente, pues ya tenemos dos cunas Exacto Oye, es un... Venga, respira Y fitness Y respira Y fitness Tú puedes, mujer Y encárgate de los hijos de por medio Sí, sí, no Y ya solo te falta cocinar, barrer la casa Y todavía seguir de parto Hostia, pues Lo de la España antigua Lo has clavado al final Callaros, crecen ya Si estoy de cumpleaños Crecen ya El lobo en plan ¿Qué coño? En plan En plan Lobo literalmente ¿Con qué esto es? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? En plan ¿Y esto ha salido de ella? Joder Protestan, eh Protestan Pues nada Yo creo que un cuarto A ver Yo creo que un cuarto Para los niños bonitos Sí que vamos a hacerle El resto que sigan viviendo En un zulo Pero una vez crezcan Ese cuarto Claro está Queda cerrado Y los niños Se basan a vivir al zulo Rollo Rollo Es una sala Con una puerta De De bunker ¿Sabes? Mmm La cual Solamente se abre Para los Niños Claro Y solamente está permitido Entrar A los padres De los niños Exacto Que en este caso Madre Pues Solamente hay Una posible Así que Ha vuelto a enrollarse Ha vuelto a ser Enrollarse con el lobo Lobo Vuelve a ganar Es verdad ¿Por qué será? Un momento Un momento Te lo he dicho No Van a ser tuyos Pero Si no hemos follado Se han enrollado Que casi que lo mismo Al parecer ¿Qué? Ah Por eso no está La cocina Pues sí Alejandro Me alegro Te disgusta La cocina Eloy casi muere Creo que prefería Morir A seguir El espectáculo Eloy en plan Mira yo ya paso Oye En esta Vais a cumpleaños Digo Vais a cumplir año Porque estoy Haciendo que el PJ Aguante Venga Da Unos ejercicios Más Solo por no tener Más cunas ¿Eh? Crecer Crecer Tengo una gana De que sean adultos Solamente Para que no den por culo Con lo del instituto Elige Venga Elige Pues el que ya ha sido ¿No? Si la verdad Es que estaría feo En plan El que ya fue Aunque no sean sus hijos Que tampoco Es que no sabemos A ver A ver de quién es A ver de quién es Es que han salido Los dos Te puedes decir Por favor Que quiero dar algo Bueno pues nada Como habrán los ojos Ahora se va a encontrar Algo Que no sé Si quiere ver Es un niño Dime un nombre A ver Vamos a ver Vamos a ver Eduardo Juan Fernando Raúl Borja Manuel Javier Iván Manuel Adrián Adrián es bonito Adrián me gusta Ala No Bueno Pues dos y dos Ángeles Rosa Iria Laura Juana Mercedes Victoria No no Victoria ha sido La verdad Mercedes Gloria 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 también Pilar Eva El pilar de la relación Si que ha sido Olga Mercedes Mercedes es el que no van a poder Tener nunca Con tantos hijos Cristina Cristina te gusta Si A ver A ver Vale Vale No hay más Gemelos Y lobo Ha puesto ahí Y lobo Ha puesto ahí Y lobo Quiero Quiero ver si es mío Quiero saber si es mío Quiero saber Quiero saber Asentando dominancia Te dije Que esta guerra Se ganaba Mira Mira como te lo explico A ver Eloy Una cosa Eloy yo sé que te la fallaste tú Vale ¿Vale? Pero 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 Se conoce Que lo único Que hiciste Es empujar Mi Semilla Haceros Haceros novio Ya Porque ya Después de tener cuatro hijos Ya va siendo hora ¿No? Si Como que esto es un poco Si Saliros de la casa Mira Voy Voy a hacer Voy a Voy a Yo me voy a Casi que dormir Ya Vamos a Guardar ¿Vale? No Uy 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 Guardar y salir Guardar y salir Eh Mira Mira Yo esto Hoy ya está ¿No? Ya Ya Yo esto Contigo no he hecho nada Lobo Lobo No Mira Te explico Esto Todo esto es Un plan de lobo Por ganar esta guerra ¿Vale? Claro Entonces aprovechó Y de alguna manera La cual prefiero no explicar De repente Metió esas semillas En algún momento En el momento de enrollarse Aprovechó la situación Sin que te dieses cuenta Y entre beso Y entre beso y beso Hizo Y paso Buscar mi mando De la play 4 Mami No tengo No se me sirve Ahora sabiendo Esta situación En directo ahora Me voy a A momir ¿Pero a quien se lo dice? Nada No estoy haciendo Absolutamente Nada No estoy haciendo Mamá Pardí Como he supuesto Ahora sí Me voy a momir Buena noche Tengo sueñito Yo Por favor Gracias.